Mi nombre es Alejandro Fuentes Fernández, Vicepresidente Ejecutivo del Hipódromo Camarero. Uno de los aspectos principales en la celebración de la Serie Hípica del Caribe es la cuarentena, donde albergan los caballos que vienen de los diferentes países que componen la Serie Hípica del Caribe. Esto es bien importante porque esa cuarentena, tanto la cuarentena oficial que es en la finca de Grace Jackson en Hacienda Siesta Alegre, como la cuarentena nuestra, que luego que los caballos pasan los siete días de cuarentena original en la finca de Río Grande, pues vienen al hipódromo y se establece una extensión de la cuarentena en nuestras facilidades. Esto es bien importante porque esa cuarentena tiene que pasar la aprobación de la veterinaria federal y siempre se examinan. Pasamos tres inspecciones, finalmente fue aprobada y ahí es que van a estar albergados los ejemplares cuando vengan a la Serie Hípica del Caribe. Primero en su cuarentena regular en la finca Siesta Alegre y posteriormente en el hipódromo Camarero. Mira, la cuarentena es bien importante porque nosotros tenemos unas facilidades que albergan aproximadamente 45 ejemplares y aparte pues hay dos jaulas de aislamiento que cualquier situación que surja con algún ejemplar que se enferme, pues pasa esa jaula de aislamiento. Y eso es sumamente importante porque sin ese tipo de cuarentena, estos caballos no pueden estar en el hipódromo porque tienen que estar aislados de la población equina local. Ellos van a tener su horario específico de traqueos matinales, de trabajos matinales y todo el tiempo bajo la supervisión de la veterinaria federal. También hemos contratado un entrenador para que esté pendiente de cualquier necesidad que tengan los diferentes países, poderlas atender y que esa estadía de nuestra cuarentena sea una estadía placentera para todos los países. Pues en esta ocasión por número 28 se celebra el clásico del Caribe en Puerto Rico. En esta serie del Caribe vamos a presentar un excelente evento con unas facilidades de primer orden y tenemos que invitar a todo ese público que no se pierdan el 4 y 5 de diciembre la serie hípica del Caribe donde vamos a enfrentar los mejores ejemplares de la cuenca del Caribe y después de un año de ausencia por la pandemia, todo el mundo está ansioso por estar en el clásico del Caribe. Hemos tenido muchas llamadas, muchas personas que van a darse cita en el hipódromo y estamos seguros que vamos a tener casas llenas y observar un excelente espectáculo. El magno evento del hipismo caribeño se celebra en Puerto Rico, 4 y 5 de diciembre. No te lo puedes entender.